Un fracaso, requiero... Acciones tan sencillas como estas que a partir del 1 de julio de este 2024 tuvieron un costo distinto en nuestras boletas. Entre un 10 y un 40% subirán las cuentas de la luz. Incrementos que tienen por finalidad saldar una deuda existente a raíz del congelamiento de tarifas en 2019 y que hoy están pagando millones de hogares en Chile. Pagaba 40 mil y ya estoy pagando 60. Antiguamente pagaba 16, 15 mil, pero ahora de 6 paró. Con notorios aumentos en la mayoría de los casos, el gobierno tomó la decisión de implementar un subsidio eléctrico que cerró sus postulaciones el pasado 14 de julio y que hoy ya tiene a sus primeros beneficiarios. Es súper importante. Pagaban 20 y tantos mil y ahora están pagando 30 y tantos mil, algo así. En el primer llamado, 1.583.000 hogares resultaron beneficiados, compuestos en un 68% por mujeres y un 32% en hombres, con al menos una persona mayor presente en los domicilios en el 50% de los casos. Es un primer paso que, en primer lugar, yo quisiera agradecer el esfuerzo administrativo que ha supuesto materializar esta nómina en tan breve plazo. Una nómina que sacó más de un dolor de cabeza para el gobierno y que hasta hoy deja personas sin acceso a este beneficio y a otras sin idea siquiera de cómo postular. ¿Postula el subsidio eléctrico? No, señorita. ¿Por qué no postula? Porque no sé cómo hacerlo. Así de simple. Sí, pero no quede. Está en el 50%. Ojalá se amplíe porque la verdad que la luz está saliendo bastante cara. Y el Ministerio de Energía, con un proyecto de ley, busca triplicar la cobertura del subsidio hasta llegar a 4,7 millones de hogares pertenecientes al 40% más vulnerable. Pero, ¿cómo saber si soy beneficiario? ¿O cómo puedo postular en caso de que aún no haya completado este proceso? A través del sitio web subsidioeléctrico.cl, ingresando con la clave única, las personas podrán saber si efectivamente fueron beneficiadas. Que se puede acceder también a la información a través del sitio, a través de nuestro call center 101, a través de nuestra sucursal virtual y a través de nuestra red presencial de más de 200 sucursales a nivel país. De manera virtual y también en los módulos de atención dispuestos para postular a este subsidio. ¿Qué ojo? Podría abrir una nueva fecha de postulación. Y en paralelo, si es que resultó afectado a raíz del corte de suministro eléctrico durante agosto, ya podría haber cambios en el total de su boleta con los primeros pagos de las compensaciones eléctricas.